Antes de dormir, amor, ven conmigo a ver la luna y entre cantos de grillos y luciérnagas que buscan camino, seamos sombras que se abrazan y brillan. Antes de dormir, amor, ven conmigo y veamos las estrellas. No hay cosa más bella que abrazados tiritan y destellan. Antes de dormir, amor, ven conmigo que fundidos en un beso te quedes dormido y sueñas conmigo. La luna y las estrellas. Poema Sueña Conmigo Autor Rincón de Poesía Voz Flor de Liz, Argentina 2 de Julio del 2020 San Luis, Argentina Índián Índián ¡Gracias!